Bajo tu ventana Y los traigo aquí Porque no me miras Ni te acercas a mí Por eso es que vivo Bajo tu ventana Los pasos te sigo Si siento que me amas Quiero yo tenerte Y sentir tus besos Déjame quererte Pero no desde lejos Abre tu ventana Y escucha mis versos Y dame tus labios Para llenarte a besos Si yo siento miedo Eso no me culpe Si tu amor ansío Y tu cariño es dulce Por eso es que vivo Bajo tu ventana Los pasos te sigo Si siento que me amas Quiero yo tenerte Y sentir tus besos Déjame quererte Pero no desde lejos No desde lejos Y sentir tus besos Porque no se siente No te lo mató No te lo mató No te lo mató Gracias.